Hoy tendremos un programa muy interesante porque tenemos a las diferentes candidatas del partido Fuerza por México aquí en el estudio y bueno, eso nos da gusto que los diferentes partidos políticos que están participando en las contiendas electorales, pues demuestren, enseñen a las diferentes candidatas para que vean que se quiere cambiar en la política, ya no más de lo mismo, ya no los mismos personajes que siempre cotidianamente, proceso tras proceso, vienen ocupando estos importantes espacios. Y bueno, ya entrando de lleno, pues voy a hacer la presentación, pero antes que nada quiero dar los números en el estudio, el 7471-6162-43, para cualquier comentario y también en Facebook estamos en Gaceta 25 y en la página web www.gaceta25.com.mx. Y bueno, ya entrando de lleno, pues me da gusto recibir de la derecha a la izquierda a la candidata a diputada del Distrito 3, Denise H. Luz, y también a Paola Rendón, candidata a diputada plurinominal. También está aquí con nosotros Lisbeth Quiñones, es suplente a diputada plurinominal y secretaria de elecciones del Partido Fuerza por México. Y al licenciado Fernando Manuel Aces Barba, él es fundador de Fuerza por México. Primero déjame saludar a las mujeres. Claro, no, no. Primero, así debe de ser. No, no, digo, no. Es correcto, así debe de ser. Saludos a todos, a todas. Gracias. Y bueno, ya entrando al tema. Fer, gracias como siempre, Julio. Gracias a ti, siempre nos has abierto tu espacio. Gracias a tu auditorio, que amablemente te ve todos los días. Aquí estamos a tus órdenes. Y bueno, pues vamos a esperar, ya se amplían las imágenes para que ya conozcan físicamente a las diferentes candidatas. Primero vamos a preguntarle a Denise H. Luz. ¿Quién es Denise H. Luz? Por cierto, muy joven. Gracias, soy comiaños. Ah, sí, pero bueno. Tengo 28 años. Ah, no, Ana, pues estás en una etapa bien. Muchas gracias. Pues Denise H. Luz López es un ciudadano más que vive en una colonia popular. Afortunadamente recibí la invitación del Partido Fuerza por México Guerrero hace ya varias semanas para poder participar en esta contienda electoral. Yo tengo la licenciatura en la administración de empresas, me he desarrollado en la especialidad de medios masivos de comunicación. Pero lo más importante es esto, que hace un tiempo yo pude acercarme y conocer al equipo que integra el Partido Fuerza por México. Yo tengo la fortuna de haber estado conviviendo con ellos anteriormente y sé de la calidad, de la calidad de personas con las que me encuentro hoy día, de la intención que tienen de poder contribuir positivamente a nuestra comunidad, a nuestro municipio, como debe ser y como debió haber sido siempre. Ahora, ¿tú qué concepto tienes de los políticos? Yo no soy política, definitivamente. ¿Tú lo haces porque le dices, bueno, tenemos que hacer algo, no? La política aquí en Guerrero está muy desgastada y venimos reciclando a los políticos, que se dicen ser políticos una y otra vez, solamente cambiando de color. El Partido Fuerza por México está integrado por personas que viven en las comunidades, no somos políticos, somos gente de las colonias, que vivimos en las colonias y por lo tanto conocemos las necesidades y vivimos y padecemos los mismos males que el resto de los vecinos. La escasez de agua generalizada, la falta de luminarias, la falta de seguridad y de desarrollo en nuestras calles y todo eso. ¿Qué te expresa la gente cuando caminas, tocas puertas y le dices, oiga, yo soy de Enís H. Luz, soy candidata? ¿Qué te expresa la gente cuando caminas, tocas puertas y le dices? De los colonos. La gente está harta, está harta y no quiero venir aquí a hablar mal de otros partidos, sin embargo son conscientes de que llevamos seis años del mismo gobierno y Acapulco ya no se encuentra en condiciones de soportar tres más porque en total serían nueve y con eso Acapulco se acaba. ¿Te sientes bien en carencias, Acapulco? ¿A verdad? Muchas. Muchas carencias. Nos han prometido un desarrollo que no se ha cumplido, no se ha cumplido y allá vamos… ¿Tuviste todo para la parte alta, parte media? Sí, y lo hemos recorrido casa por casa, calle por calle. Ya estuvimos en cumbre, empieza desde cumbres de Llano Largo, Icacos, Salta Icacos, Costa Azul, Balcones de Costa Azul, Lomas de Costa Azul, La Chinameca, cumbres de Figueroa, Parayón, Condesa, La Garita, termina hasta la Bernal Díaz de la Colonia Progreso y hemos recorrido ya todas las colonias. No tanto como quisiéramos hacerlo, pero sí conforme nos va dando el tiempo y los recursos también para poder llegar a la gente. Sin embargo es de rescatarse que hemos sido bienvenidos en todas las colonias. ¿Tú sabías la magnitud de ese distrito? De inicio no, tú no, tuve que empaparme y conocer también, yo sabía que era muy grande, me asusté. ¿Ya no te querías bajar? No, nunca consideré bajarme, sí me llené de miedo, sí me llené de miedo porque la encomienda no es fácil, para nada es sencilla, sin embargo con lo que yo le decía a usted en un principio y al público, de saber con quién estaba yo parada y los compañeros que integran este partido, yo también me sentí muy segura de que este proyecto tenía que salir adelante como diera lugar. Conozco a la gente con la que estoy y sé que es gente que realmente quiere y está preocupada por el porvenir del municipio. Pues sí, esto es los caminos que realizan ustedes como candidatos. No es fácil, no es fácil. Nada fácil, no es fácil. ¿Has visto la situación en la inseguridad, el temor de caminar? La vivimos día con día en nuestras colonias, yo soy de una colonia popular. ¿Te acompañas de grupito de gente? Estamos únicamente los del partido, no traemos masa, el show como lo montan muchos otros partidos políticos, nosotros solamente somos nosotros del partido y vamos caminando, haciéndonos compañía uno a otro, uno a otro, pero conocemos lo que sucede, pero sí nos estamos dando cuenta aún más de que hay más de verdad de fondo, hay más que lo que vemos por encimita. Bueno, ahorita regreso contigo, ahora voy con Paola Rendón, ella es candidata a la imputada también, y bueno, platicarte también, coméntanos cuáles, hasta este momento, ya pocos días de terminar esta campaña, qué es lo que has escuchado, qué percepción tiene la gente de Fuerza por México. Hola, buen día, pues yo soy Paola Rendón, muchas gracias Julio por la invitación, un saludo a tu gran audiencia, y pues sí, efectivamente tenemos muy poco tiempo ya para que llegue el día de las votaciones, pero mi perspectiva ante esto es que la gente ya no quiere seguir con los mismos partidos, con los mismos apellidos, lo único que estamos pidiendo es que se nos dé la oportunidad de que voten por el partido Fuerza por México, creo que vale la pena el cambio, yo soy una mujer que no nací aquí en Guerrero, pero tengo más de 30 años viviendo aquí, y realmente sí pienso que debemos de darle un mundo mejor a nuestros hijos, a nuestras familias, tener un trabajo seguro, porque es algo que no nos están brindando ahorita los gobiernos que tenemos, entonces, la verdad sí da pena que Acapulco pudiendo brillar como brilla, sea tan, que Acapulco siendo tan importante un puerto en nuestro país, y que siempre ha brillado al máximo, tenga esta carencia ahorita tanto de gobierno, como de seguridad, como de empleo, nos hacen falta muchas cosas para poder salir adelante como familias, y tenemos todo el potencial, tenemos las personas adecuadas para realizar este cambio, solamente le pido yo a la audiencia que nos ve y nos escucha, que nos regale su voto y que nos dé la confianza en que esto sí puede cambiar. Pues sí, digo, realmente en esta campaña pues es de llamar también, y a veces escuchas cosas buenas y a veces dices, no, pues son, se partieron más de lo mismo, estas situaciones, porque bueno, así uno descamina, ¿no?, y hay que saber también expresar lo que, y también cómo serán haciendas. Ahora, usted como candidata a diputada, se acompaña también por sus compañeras en los diferentes distritos, ¿cuál es su participación? Nosotros hemos tenido diferentes participaciones dentro de todo Acapulco, sí acompañamos, somos un grupo que nos sabemos acompañar, sabemos trabajar en equipo, hemos estado apoyando a los candidatos de los diferentes distritos, y en realidad en los recorridos que hacemos nos mencionan que pues Acapulco ya se cansó de lo mismo, insisto, a lo mejor soy repetitiva en el tema, pero es la verdad, tuvimos la oportunidad de estar en el mercado de la Progreso, y los locatarios están hartos porque desde OTIS no les han podido resolver toda la problemática que ellos traen, y nos dijeron, ya no vamos a votar por el mismo partido, no es justo que nos traten de esa forma, entonces yo creo que sí tenemos una posibilidad de cambio, y creo que, aunque suene como suene, pero creo que somos la mejor opción, no creo, somos la mejor opción. Pues sí, y bueno, ahora vamos con Lisbeth, Quiñones, y es, para ustedes también, porque aquí está mojando la playera, ¿no es así? Sí, así es, estamos recorriendo calle por calle, todo lo que es Acapulco, estamos apoyando a todos los que son los distritos locales, al presidente municipal, igualmente al candidato para presidente municipal. Y el diputado también. Sí, igual, igual todos, todos parejos, andamos en calle como tiene que ser, con el sol, no importa el calor, tenemos que andar así, a ras de calle. ¿Qué esperas ya a, pues cuántos, no, ya siete días, si no me recuerdo, no menos? Porque se cierra el miércoles, si no me recuerdo, ya la campaña. Sí, sí, sí. ¿Qué se espera para esta contienda electoral, para el partido Fuerza por México? Tenemos que tener en claro que estas elecciones van a ser históricas, van a ser totalmente diferentes, empezando porque participan 15 partidos políticos, lo que son siete a nivel nacional y ocho a nivel local. Entonces, está muy variado, el voto va a ser totalmente diferente, y vuelvo a repetir, realmente va a ser histórico. Una de las cosas, y que también igualmente, que quede claro, es que ahora las leyes electorales de México imponen que ahora el 50% sean mujeres y el 50% sean hombres. Y se ha visto que ahora es obligatorio que las mujeres participemos, y lo vuelvo a repetir, es histórico, ¿por qué? Porque van a ser más partidos, la gente ya está cansada, está más informada, bendito Dios, los medios nos han informado de todo, ya la gente no se le puede engañar fácilmente, ya basta de los acarreados, todo mundo se da cuenta de eso. Entonces, espero, de verdad espero que Guerrero abra los ojos, no se quede con la misma gente, de verdad, nosotros, confíen en nosotros, somos gente joven, gente nueva, completamente nueva. No me conocen, no nos conocen, y eso es algo bueno, ¿por qué? Porque no somos de lo mismo. Y muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio, muchísimas gracias a la audiencia, y por favor voten por Fuerza por México Guerrero. Gracias. Gracias. Entonces, y bueno, estamos también ahora con Fernando, hace tiempo, él es gobernador de este partido, ya dos procesos, Fernando, ahora es la decisión. Pues sí, Julio, como tú te acordarás, tuvimos una declinación ahí, que fue un gran error haber declinado, pero bueno, cumplimos con nuestras asambleas y volvimos a tener el partido. Y bueno, te darás cuenta, tenemos más del 80% de nuestro comité estatal, son mujeres, candidatas son mujeres, tenemos también gente de la comunidad LGTBIQ y más, como es en el caso de nuestra regidora de Taxco, Linn, a la cual se le manda también un gran saludo, que también va muy bien Taxco. Estamos en Nometepec, estamos en Chilpancingo, estamos en Cutzamala, Petatlán, entonces estamos trabajando bien, de los 28 diputados locales tenemos 23 o 24, porque por la paridad de género no se completaron, pero vamos muy bien. Yo estoy muy contento realmente con nuestro candidato Miguel Ángel Piña, es un gran ser humano, la gente lo ha recibido bien, nuestro candidato del Distrito 9, Mario Lenni, también es muy bueno, igual que Fernando Ureña del 7, igual que Roberto Pineda, igual que la señora del 4, Lupita, Denise, todos los distritos locales de Acapulco están trabajando, y están trabajando bien, y yo creo que se van a ganar algunos distritos, si bien nos favorece y si no hacen sus cochinadas, como lo saben hacer, porque tú sabes que son cochinos, y siempre los mismos actores políticos, brincan de un partido a otro, quiero decirte que Piña Garibay, además de que es un gran amigo, un ser humano, ha ayudado a muchos gobernadores a ser gobernadores, ha ayudado a muchos presidentes municipales a ser presidentes municipales, ¿por qué? porque lo que ellos manejan es un 80% del transporte en el Estado, y en Acapulco yo creo que un 75, un 80% del transporte lo manejan sus agremiados, la gente que confía en él, entonces siempre utilizan a los transportistas para que ellos lleguen, entonces yo hablando con Piña le dije, yo creo que ya es momento de que participen ustedes, y ya dejen de ayudar a la gente, porque todos son los mismos, nada más se cambian de partido, y te voy a decir algo, no tengo la menor duda que Piña Garibay va a ganar, igual mis diputados, fuerza por México, Guerrero, llegó con más fuerza, como lo dice su nombre, y se le ha metido todas las ganas el corazón, el entusiasmo de mis compañeras, porque uno solo no puede, esto es equipo y se ha hecho un gran equipo, y les mando un abrazo a todos, la gente de mi equipo en todo el Estado, porque no nada más acuérdate que es Acapulco, entonces nos va a ir muy bien, y Acapulco lo vamos a ganar, estoy segurísimo que vamos a ganar. Ahora, independientemente del primer proceso que tuviste, ¿cuál fue el resultado? ¿Esperas tú que en esta elección te lleves otros municipios más? Aparte, independientemente de diputados, los perfiles de tus candidatos son del agrado de la gente, porque bueno, creo que aquí estamos viendo personas que no… Sí, si te das cuenta, tú tuviste aquí a nuestra candidata en Coyuca, también es mujer, en Taxco son mujeres, en Taxco las tres son mujeres también, o sea, tenemos municipios con muchas mujeres, y gente de la comunidad también, y también tenemos gente de la discapacidad, hemos cumplido con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, en todos los aspectos que nos han pedido, somos el único partido, te lo puedo decir, que tenemos más mujeres en los comités, y participando. ¿Y también los migrantes? Y tenemos migrantes, tenemos gente también afro, entonces hemos cumplido en todos los aspectos, nos recibe muy bien la gente, yo te invito, Julio, que nos acompañes a tu auditorio, este 27 lunes a las tres y media de la tarde, en el Cine Río, vamos a hacer una caminata del Cine Río al Zócalo, luego el martes tenemos un cierre en Puerto Marqués, a las cinco y media, en la cancha de Puerto Marqués, también tenemos el cierre en Taxco, al cual yo me voy a trasladar para allá, tenemos cierre en Coyuca, tenemos otro cierre en La Unión, tenemos otro cierre en Petatlán, entonces el comité directivo estatal se va a repartir, y voy a hacer Teloloapan primero, y luego bajo a Taxco, todavía me da tiempo de llegar a Teloloapan, porque también en Teloloapan tenemos planilla, y va una mujer a la cabeza, a la planilla. O sea, vamos bien y con las mujeres, porque usted es tiempo de las mujeres. Claro. Veme aquí acompañado de tres bellas damas, y Vale que también está aquí con nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, yo me siento orgulloso, de verdad le agarré yo mucho cariño al nombre, al partido, porque es Fuerza por México, se lleva el nombre de México, el color rosa mexicano que es de México, ¿qué más puede pedir? Pues votar por Fuerza por México, y además un cambio, ya merece Acapulco de verdad, un cambio, y no Acapulco, en todo el país ya se merece un cambio, y que le den paso a los jóvenes y a las mujeres, que son el futuro de México, los que ya bailaron, ya que se sienten. Pues no quieren bailar, aunque están con las sillas de ruedas. No, ya que se sienten, ya bailaron que se sienten, ya de verdad, denle paso a la juventud. Digo, ahí tienes los otros candidatos, de un partido a otro, no les dan allá y se brinca para acá, y traicionan, traicionan donde nacieron, y aquí no, aquí los traidores se van, por eso ya no hay traidores aquí, porque ya tuvimos experiencias pasadas. Fernando, pues, ojalá tengan suerte en esta contienda, ya el 2 de junio, que ya debe de estar, pues ya preparados ustedes, no es una razón. Por eso, te invito a ti, a tu auditorio, nos acompañen el 27, a las 3 y media, en Cine Río, y en la calle de Puerto Marqués, el 24. ¿Es caminata? De Cine Río a Zócalo, sí, y ahí nos vamos a concentrar, ahí nuestro candidato Piña Garibay, futuro presidente de Acapulco, va a dirigir su mensaje, espero que nos vaya bien, ya se hizo la invitación, en las colonias, y creo que vamos a tener un buen resultado de la gente, espero que se cumpla con el objetivo, y que la gente llegue. Oye, yo quiero preguntarte algo, sé que en el Estado tienen ya definido, en la federación, en la federal, ¿cómo van a participar ahí? Bueno, nosotros, como bien saben, somos un partido local, solo aparecemos en dos boletas, a presidente municipal y a diputados locales. Nosotros estamos pidiendo el voto para nosotros a lo local. A lo local, claro. Ya la gente que quiere ir a la presidencia de la República con cualquier candidato, adelante, a la senaduría igual y a las diputaciones federales, son libres. Son libres. Yo le pido a la gente que en lo local nos ayude con el Rosa, porque es la mejor opción. Ya estuvo bueno de que siempre los mismos, los mismos, los mismos, y brincan como chapulines de un partido a otro. Son canguros. Ahora. Bueno, ya son canguros. Sí, porque ya. Porque sí, eran unas ratas, ahora son unas ratotas. Son unas ratotas. Entonces brincan así. Sí. Entonces no se vale. Vamos a echarle ganas con mucha fuerza y viva México. Viva fuerza por México. Y bueno, México. Claro. Algo que desees agregar. Sí, vamos sin alianzas. Sí. Vamos sin alianzas. No sé solamente fuerza por México Guerrero y sí, hacerle la aclaración también al auditorio, porque muchas personas han estado confundiendo con el concepto de fuerza y corazón por México. Nosotros no tenemos nada que ver con esa alianza, nos deslindamos por completo y ya se emprendieron acciones, ya se emprendieron acciones legales desde el nacional, porque están utilizando nuestros colores y nuestro nombre. Nosotros somos fuerza por México, Guerrero, sin alianzas, nosotros solitos. Y respecto a lo que comenta el jefe Fernando, es cierto, en el Distrito 3 estoy contendiendo contra dos expriistas y la del PRI, obviamente, así que aquí no hay cambios, no hay, los únicos nuevos somos nosotros y los que queremos trabajar. Pues sí, yo realmente cada quien hace su lucha y yo creo que la gente la verdad ya sabe quién va a votar, ya a estas alturas creo que creo que la gente ya conoce a los mismos políticos que siempre, que nada más desprotican, no hacen nada en absoluto y yo creo que también es su modo operante, pero bueno, muy respetable, para ahora, pues ya, algo que desees agregar. Sí, claro, agregar nada más el hecho de pedirles que el 2 de junio salgan a votar, de hecho hay una campaña muy fuerte por varios artistas donde te piden por tu madre vota, por quien quieras pero vota, o sea, no podemos venir a quejarnos si no votamos, no te quejes, vota para que realmente tu voto se ejerza y tengas el derecho de elegir a tus gobernantes y que se dé el cambio, nada más eso, pedirle a la audiencia que haga favor de salir a votar el 2 de junio y por fuerza por México, por favor. Y bueno, Lisbeth. Bueno, es el momento de levantar la voz, mexicanos, por favor, Guerrero, a levantar la voz y a levantar la voz es salir a votar, no hay que dejar en ceros esa boleta para que no la utilicen, no la mal utilicen, por favor. Gracias. Bueno, pues, Fernando, te agradezco que estés aquí. No, a ti, Julio, gracias. Y no se olviden, hoy el debate a las 6. A las 6, se van a estar. Nuestro candidato va con sus propuestas, los demás, te augurio un gran mercado. Digo, nada de golpeteo, puro propuesta. Nosotros venimos a proponer, no al tianguis ese que va a haber, porque desde ahorita te digo que eso va a ser peor que… Mercado de… No, 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 olvidas. De lo más, de Tepito, algo así, no es puro… Pues mira, yo con todo respeto a esa gente, yo fui director de los mercados y lo quiero mucho, pero ese debate creo que no… Tiene que ser de altura. De altura. De altura. Son 10 candidatos que merecen respeto todos y espero que así lo hagan, porque si vamos a ver ahí lo que hemos visto cada debate y los mismos personajes insultándose, yo voy a apagar mi televisor o mi teléfono y mejor me salgo a trabajar a la calle a seguir tocando puertas. Pues bueno, yo les agradezco que estén aquí, la verdad, y las veremos ya después como legisladora, Fer, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que sí. Si Dios la deja seguir caminando, tienen mucho futuro, son jóvenes. Y ya el partido Fuerza por México ya quede fijo. Si tenemos el registro, tú serás nuestro director de prensa. ¡Ah, Fernando! Órale, pues. Yo bueno que ya se está viendo aquí, Claro. Que quede grabado. Que quede grabado. Si tenemos registro, Julio se viene a trabajar como nuestro director de prensa. Ok, pues, les agradezco. Gracias. Les agradezco, ¿eh? Mucha suerte. Ahí nos veremos en el cierre de campaña que es el miércoles, ¿verdad? Es el miércoles, ¿qué? ¿A las cinco de la tarde? ¿El miércoles? No, el martes en Puerto Marques a las cinco de la tarde y aquí en el Cine Río a las tres y media de la tarde. Pero déjame decirte que tú ya eres parte de... ¿De parte de? ...se nos tomen una foto aquí con el fin de julio. No venía yo preparado, ¿eh? Ah, Federicia. Un regalo con el cariño. Ya ni modo, pues. Bueno, les agradezco, la verdad, ¿eh? Muchas gracias y ya nos vamos. Pásenla bien y nos estamos viendo el lunes en otra entrevista más. Gracias por estar en su programa y estaremos al pendiente del debate, por cierto, a las seis de la tarde y bueno, y a las diferentes actividades que se vayan realizando ya, ya a partir del lunes los cierres. Muchas gracias, que tengan un... ¡Voten con fuerza! ¡Vamos, Saca! ¡Buen fin de semana! 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 ¡Buen fin de semana!